Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará Como la flor, con tanto amor, me diste tú, ese marichito Me marcho hoy, yo sé perder, pero ay, como me duele Ay, como me duele Solo para los que les gusta escuchar lo mejor Simplemente, fascinante DJ Alexi, llegando a tu corazón, puro No sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará Como la flor, con tanto amor, me diste tú, ese marichito Me marcho hoy, yo sé perder, pero ay, como me duele Ay, como me duele Si vieras como duele perder tu amor, con tu adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, con tanto amor, con tanto amor, me diste tú, ese marichito Me marcho hoy, yo sé perder, pero ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Como la flor, con tanto amor, con tanto amor, me diste tú, ese marichito Me marcho hoy, con tanto amor, con tanto amor, con tanto amor, me diste tú, ese marichito Me marcho hoy, yo sé perder, pero ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Un momento es lo que quiero verte hoy Es por ese momento en que escuche tu voz Y cuando en fin estemos juntos los dos Que importa que dirán tu padre y tu mamá A ti solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mi Ni en el corazón Oh, oh, baby Aunque soy pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque si es amor Y cuando en fin estemos juntos los dos Que importa que dirá También la sociedad Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mi Ni en el corazón Oh, oh, baby Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mi Ni en el corazón Pinchando esa cantidad de ritmos que te gusta Para no dejar de bailar DJ Alexi Siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Todos, todos su pareja Todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintira Todos, las manos en alto Y grite, grite con locura Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos, vamos a bailar Todos, vamos a bailar Siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Todos su pareja Todos, vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintira Todos, las manos en alto Y grite, grite con locura Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos, vamos a bailar Baila, baila esta cumbia 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 Cada vez Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Se enloquece Y me empieza a palpitar Se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar Se emociona, ya no razona y me empieza a cantar Me canta así, así, así Cada vez, cada vez que lo oigo hablar Cada vez, cada vez, me tiemblan hasta las piernas Y el corazón igual Se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar Se emociona, ya no razona y me empieza a cantar Me canta así, así, así Biri, biri, bambam Biri, biri, bambam Hey, yeah Biri, bambam Hey, hey Cuando escucho esta canción, mi corazón quiere cantar así Uno, dos, tres, cuatro Hey, hey Hay un mareda que nos viene ahogando La gente se preguntan, la gente se pregunta, ¿qué es? Un carro viejo que viene pitando, un puñante de tres ciclos y el motor al revés En la esquina yo esperando, como siempre su novia viene Mis amigas se están burlando, por puras cosas de él Cargacha, a su pasito, no dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Cargacha, a su pasito, no dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Mi remontaje es como me arrepiento y tampoco me avergüenzo yo de mi galán Aunque sea pobre y tenga un carro viejo, me trata como reino, nombre de verdad Y aunque tenga una cargacha, lo que importa es que voy con él Tampoco será el más guapo, pero si es mi novio bien Cargacha, a su pasito, no dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Cargacha, a su pasito, no dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Cargacha, a su pasito, no dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Cargacha, a su pasito, no dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Todo el mundo con las manos en alto y diciendo Fotos y recuerdos DJ Alexi Tengo una foto de ti Oh, 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 oh Que beso cada noche antes de dormir Oh, oh, oh Está media rota y ya se está borrando Por tantas lágrimas que estoy derramando Es todo lo que me queda de tu amor Solo todos y recuerdos Tengo un recuerdo de ti Siempre me haces tan feliz De aquella fiesta en que te conocí De ese tímido beso que te di Todo lo que me queda de tu amor Solo todos y recuerdos Tengo una foto de ti Me beso cada noche antes de dormir Todo lo que me queda de tu amor Solo todos y recuerdos Todo lo que me queda de tu amor Solo todos y recuerdos No me vuelvas a llamar Tratando de explicar Que lo que di no era cierto Vergüenza de descender Si me quieres convencer Que eres fiel y eres sincero Te vi con ella y no puedes negar Que eran tus labios Que la besaban Canalla No sirvió de nada el disimular Que solo charlaban No mientas más Si me vuelves a llamar Si me vuelves a llamar Yo te vuelvo a colgar Ya me canse de escuchar Escusas y dos mentiras No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la doy No te la doy No vales la pena No te la doy No me vuelves a descender Si me quieres convencer Que eres fiel y eres sincero Te vi con ella y no puedes negar Que eran tus labios Los que la besaban Canalla No te sirvió de nada el disimular Que solo charlaban No mientas más Si me vuelves a llamar Yo te vuelvo a colgar Ya me canse de escuchar Tus dos y más mentiras No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la doy No te vi con ella y no puedes negar Que eran tus labios Los que la besaban Canalla No te sirvió de nada el disimular Que solo charlaban No mientas más Si me vuelves a llamar Yo te vuelvo a colgar Ya me canse de escuchar Escuchas y más mentiras No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la doy No vales la pena Todavía es igual Por mi pasillo Nunca llego a mi puerta Sin oír el chiquito De un llavo que me dice Que me está esperando Lo que él debía hacer Es ir y darse un baño Y una aburrida Me detiene otra vez Y yo le finjo interés Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis sueños El que yo quiero para mi dueño El chico del apartamento 512 Antes de mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Un ser que me hace Tanta muda y más Es en que yo pienso Y sueño noche y día El solo beba Y un viejo me invita Chica ven a verme Y le digo No me caen los viejos Rabos de heridez Y camino a mi cuarto Muy lentamente Con la esperanza De ver Y cuando salgo A caminar Me saluda con una sonrisa Que de ver Es la que compita El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace Trata muda y más Es en que yo pienso Y sueño noche y día El solo beba Pero hoy por fin Me he decidido De ver Todo mi amor A confesarme O toco su puerta Y se me enchina la piel Y me contesta una güera Y mi corazón se quiebra El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace Trata muda y más Es en que yo pienso Y sueño noche y día El solo beba Yo Te di todo mi amor Y más Y tú No reconoces ni lo que es amar Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo pondré Es una palabra Pero ahora De mi Si una vez Dice que te amaba Hoy me arrebiento Si una vez Dice que te amaba No sé lo que pensé Estaba loca Si una vez Dice que te amaba Y que por ti La vida daba Si una vez Dice que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer Yo Sé que un día Tú volverás Y tú De todo te arrepentirás Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo pondré Es una palabra Pero ahora Si una vez Dice que te amaba Hoy me arrebiento Si una vez Dice que te amaba No sé lo que pensé Estaba loca Si una vez Dice que te amaba Y que por ti La vida daba Si una vez Dice que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer Amigo Ya basta de tus juegos Que yo no soy Ningún juguete Amigo Esto no es justo Que yo no estoy Para servirte Se te hace fácil Con mi amor Siempre jugar Pero muy pronto Yo te pongo No debes sudar Con mi amor No debes sudar Con mi cariño Si me quieres O no Ya dímelo Para seguir Y a mi camino Cariño Cariño Sabes que te quiero Y por mi parte Te he dado todo Amigo Amigo No soy una muñeca Que le das tu cuerda Cuando quieres Piensas que todo está En que digas En que digas Si o no A ver lo que digas Cuando te diga Dios No debes sudar Con mi amor No debes sudar Con mi cariño Si me quieres Si me quieres O no Ya dímelo Para seguir A mi camino No debes sudar Con mi amor No debes sudar Con mi cariño Si me quieres O no Ya dímelo Para seguir A mi camino Pegando Música Que deseas Escuchar No me queda más Que perderme en un abismo De tristeza Y lágrimas No me queda más Que aguantar bien Y derrotar Y brindarte Felicidad No me queda más Si tu regreso Y sería Una imposibilidad Y esto que no Era amor Lo que hoy Niegas Lo que dices Que nunca Pasó Es el más Dulce Recuerdo De mi vida Yo tenía Yo tenía Una esperanza En el fondo De mi alma Que un día Te quedaras Tú conmigo Y aún guardaba Una ilusión Que alimentaba El corazón Mi corazón Que hoy Tiene que verte Como un solo amigo Y aunque viví enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque esto Si fue Tu amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre Lo renuncies Para mí Fue lo más Perdió Yo tenía Una esperanza En el fondo De mi alma Que un día Te quedaras Tú conmigo Y aún guardaba Una ilusión Que alimentaba El corazón Mi corazón Que hoy Tiene que verte Como un solo amigo Y aunque viví enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque esto Si fue Tu amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre Lo renuncio Y es para mí Vuelo Más Perdió Vuelo Más Perdió Como ya sé Que eres un sueño Inalcanzable Me basta y sobra Con que sepas Cuanto te amo Mi amada amiga La más bella Por quien daría Lo que soy Lo que soy La que me roba Manos Lienes El corazón No es que yo sea Diferente A lo que sientes Si yo pudiera amar Y así Yo te amaría Pero el amor Pero querer Pero querer y amar No es lo mismo Siempre es más grande El amor Que el cariño Y aunque tengamos Tantas cosas en común Puede ser Que falle yo O falles tú El sentimiento Que nos une No es el mismo Sigamos siendo Un mejor Puedo estar Amigo Esperaré un día Y otro Lleno de ansias Hasta que quieras Abrigarme Dentro de tu alma Quiero vivir Con la ilusión De que algún día Me amarás No importa el tiempo Que te tenga Que esperar Todas las cosas Que me dices Son tan bellas Que a veces siento Que me estoy Enamorando Pero despierto Y me detengo Antes de entrar En un error Pues vale más Un buen amigo Que un mal amor Si el sentimiento Fuera igual En ti Y en ti Nuestro amor Sería mi gloria Mi excesis Pero querer Y amar Nuestro abismo Siempre es más grande El amor Que el cariño Y aunque tengamos Tantas cosas En común Puede ser Que falle yo O falles tú Si el sentimiento Que nos une No es del mismo Sigamos siendo Aún mejor Buen amigos 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 Mi despertar sin su mañana Las cinco de la tarde se acabó Es uno más sin tu mirada Y con tu ausencia el sol se me escapó Y mis paredes gritan por tu amor Enloqueciéndome Tu imagen vive en mi habitación Amándome, sonriéndome, extrañándote Enloqueciéndome Recuerda No te quiero estaré a tu lado Te pienso y te siento Siempre seré tu primer amor La soledad Habita en mi alma Mostrándome imágenes de ayer De tu banda De tu sonrisa De un beso triste al decir adiós Si el tiempo y la distancia entre tú y yo Si la distancia Era nuestro amor Solo el pasado Pero yo lo dirá No morirá Tú me quieras que estés Recuerda Tú me quieras estaré a tu lado Que siento y te siento Y aunque estés Quieras que seré tu primer amor Tu primer amor Tu primer amor Solo tú y yo Solo tú y yo Tu primer amor Tu primer amor Solo tener amor Solo tú y yo Si el tiempo y la distancia entre tú y yo La distancia La distancia Tendiera nuestro amor Solo el pasado que los dos Lo dirá Lo dirá Donde quiera que estés Recuerda Donde quiera estaré a tu lado Que siento y te siento Donde quiera estaré Quieras que seré tu primer amor Donde quiera estaré Donde quiera estaré a tu lado Donde quiera estaré a tu lado Que siento y te 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 siento, tu primer amor Te quiero estar en tu amor Tu primer amor Tu primer amor Tu primer amor Esta balada es para ti Y viene de DJ Alexi 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 Y nos vemos en mi Y viene de DJ Alexi Y viene de DJ Alexi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!